En esta pequeña ciudad de nuestro, hay algo... nefarioso. ¡Oh! ¡Anime-kun! Ya, pues no está mal, ¿eh? Una animación... No estás asustiturado. No estás asustiturado. Oh, perdón, mamá. Lo haré después de este último juego, lo prometo. ¿Nueve horas después? ¡Nueve horas después! Niño, coño, yo puedo ser vago, ¿eh? Pero es... Ah, mira, ha pasado ahora... Oh, no está mal, ¿eh? El diseño del juego. Ah, tiene miedo, ¿eh? ¿Eso es tú? La legend... ...el Vacuum Man. ¿El hombre aspirador? ¡Hostia, que susto me ha pegado a mí! Me cago y suma... No me hará eso en el juego, ¿no? Hostia, no me hará eso en el juego, ¿no? Porque estoy mal cojono. Ok, aquí está. El chico que fue visitado por el Vacuum Man y sobrevivió. Lo encontré. Sí, sí, sí. Él entró a través de la cocina. Las ruedas y las ruedas estaban inexpliquablemente lockadas. Mi mamá y papá estaban vacuñadas. Estaba en el mundo tan miedo de mi vida. Blá, blá, blá. Y... 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 ...el único modo en que pudiéramos a salir de la cocina... ...es que... ...la limpiar mi casa... ... sin... ...se visto. Oh, p***. ¡Hay que limpiar la casa! ¡P quar... ¡Vale! ¡Que estoy muy sumada! Baculus. Muy buenas, Meighfried y Sogeninas. Bienvenido. Y gran... En gran cinemática, la verdad, que tengo que decirlo. O sea, para ser un indie. Y estamos aquí en Baculus. Se está acercando No puedo jugar con No puedo jugar con Quiero jugar con teclado No puedo jugar con teclado No puedo poner alto No sé, ojo Eh, supongo que esto estará puesto En los cítulos, ¿no? No me queda bastante claro Volumen del juego Pues creo que no puedo jugar con Bando Bueno, estamos aquí en Baculus Un juego que supuestamente no sé si tiene que ver Realmente con Con Un suceso real O cuento de Bueno, suceso real No, cuento de estos Reales urbanos Pero bueno, prácticamente es De que tenemos que Recoger O nos pilla, ¿vale? Algo así a Find us a Freddy O Eh Play to Emily Y cosas por el estilo Vamos a probar Y que se está acercando Halloween Así que Ah, sí, sí, sí que puedo jugar Pero ¿por qué no me pone que puedo jugar con Bando? Eh A ver Juego con este Muevo con esto Interactuar Moverse a Moverse a escondidas Inclinarse Vale Eh Yo jugaré normal Para jugadores casuales Que quieren una experiencia balanceada Para aquellos que han memorizado el gameplay Por completo Y están listos para un desafío Que te dé por cola Yo quiero jugar normal Tengo miedo Porque me ponen nervioso Los juegos que me persiguen Muy nervioso Pero mucho Una leyenda tenebrosa existe En un pequeño pueblo rural Americano Han pasado años Desde el último caso Aun así La gente todavía Dice haber visto Una figura misteriosa Con una máquina gigante En su brazo Caminando por los vecindarios Vacíos en la noche Usualmente es visto Justo antes de la desaparición De un niño Lógicamente Como camuñas esto Mientras los rumores Y descripciones De las apariciones De esta figura Crecieron por décadas El pueblo comenzó A conocerla Como el hombre aspiradora Un ser de origen demoníaco Que toma a los niños malcriados Y los manda a otra dimensión Blablabla Por no limpio La mayoría de la gente Piensa que solo es un cuento En especial ahora Que el tiempo ha pasado Sin embargo Sin ningún caso Aún así Padres siguen Usando leyendo Al hombre aspiradora Para asustar a sus hijos No me da tiempo a leer macho Aún así Un niño está a punto De aprender la verdad Que me gusta el rollo Este pantalla antigua ¿Sabes? Vale Supuestamente se puede jugar Con mando Y yo el mando Lo tengo conectado Pero Igual el menú No sirve tú Como tampoco hay Sus títulos En la cinemática Supongo que tampoco A ver Me imagino Que primero Me pondré un tutorial O directamente Ya empezamos Dios Me voy a cagar Es que me voy a cagar Tío En cuanto bebea Me cago Me cago vivo Claro Encima con tormenta No se ha jodido Eso sí De la animación Al juego Hay un saltito Bonito Ya está bien Ya está aquí O está aquí O está fuera Y no sale Hasta que hagamos Algún suceso En el juego Hasta que no lo veamos Igual Tío Es que mal rollo Me da Cuando hacen No mamá No es Si es tu mamá Está tirándote Todo Tío Quien tira unas tijeras Al suelo Que encima Vas descalzo ¿Sabes? Encima Vas descalzo Tío Vale ¿Jugamos? A ver Como se ve En la versión completa De Baculus El niño investiga El sonido Solo para encontrar Al hombre espirador En su cocina Él corre a decirle A su mamá Quien está dormida A ella se le hace Difícil de creer Hasta que ella También oye el sonido Pero cuando se levanta A investigar El niño escucha Como se la lleva Mientras ella grita El niño recuerda La leyenda Dice que la única manera De hacer Que el hombre espirador Se vaya Es limpiando tu casa Él entiende Que es la única manera De subir Estás solo Y no hay ninguna manera De salir Las puertas y ventanas No se abrían De ninguna manera Debes limpiar 21 objetos Sin ser atrapado La partida se guardará Por cada 7 objetos Vale Bueno Bien O sea Por cada 7 Se graba Vale Vale Por lo que veo Sigue la flecha Vale Por lo que veo Puedo correr Oh Las fotitos Eh Las fotitos Están guapas Inspecciona el objeto Soy yo Hace unos años Cuando Ah Espera ¿Qué haces? Vale Es una tijera Lo que me hace Mi mamá Adora esta foto Dice que es tierra No es cierto No soy ningún tío Soy masculino Supongo que está bien Esta foto mía Yo hace unos meses Extraño las nieves La verdad La verdad Que las fotos En plan animadas Están bastante guapas A mi me gustan No hay ninguna foto Así Y más También Vale Así Eh Dios Mi mamá Mi mamá Me tomó una foto Después de asustarme De la nada Mientras jugaba videojuegos Se le hizo tan chistoso Te quedas despierto Toda la noche Jugando videojuegos Una vez en una noche De escuela Y tu mamá nunca Te deja olvidarlo Así Vale Vale Me da que voy a tener Que recorrer 21 objetos Tío Y el bicho Por ahí Pero bueno ¿Cómo se esconde uno? ¿Cómo se esconde uno? Por así veo la muerte La única manera De escapar Cuando él te está persiguiendo Es esconderte Quería esconderme Pero no he podido ¿Cómo se esconde uno? A ver Tienes una fobia Encima tengo fobia a la oscuridad Eh Pero sigue bajando Tío Estoy fuera A ver Tengo que aprender ¿Vale? Si yo cojo un objeto Me quería coger Me quería coger esto Si yo cojo esto Vale Tiro el objeto Vale Vale Dios Que susto me he pegado Yo solo Tío ¿Sigue estando fuera ya? No Creo que no Creo que Eh Y si acerco Los Si acerco Los platos O sea Los platos van a cocina Si acerco Los platos A la cocina Si acerco Los platos A la cocina Si acerco Siete platos Hostia ¿Qué pasa aquí? Se expediente Interfiere con la electricidad De la casa Esto causa que Algunos se lo Tienen Joder No me jodas Que hago ruido También Vale Tengo platos Vale Veo que aparece Aparece En cuanto Pongo el primer objeto Voy a intentar Hacer el truco Este Vale Voy a llevar Mi truco es Llevar Siete cosas Ya está aquí Joder ¿Qué? Eh Venga ¿Qué coño está pasando? Ya me acojoné Eso me ha acojonado vivo Eh Vamos a hacerlo bien Porque veo que ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de puta! Ya veo lo que me ha hecho No puedo dejar Nada en el suelo Lo lleva él ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡El juego es listo! Lo ha pensado ¿Eh? Vale Tengo que tener Pulsado esto Vale ¡Qué cerdada! Chaval Esto es un juguete Me imagino que la habitación Tío No veo nada ¿Sabes? ¡Oh! Platos Estoy escuchando A ver si viene Ahora me abre la cara La puerta No me va a ver Está aquí cerca O sea Está cerca ¿Eh? El problema es eso Que no la escucho bien Vale Pero ¿Cómo ¿Cómo puedo mirar? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Me pilla No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Me pongo nervioso No Estos juegos no son para mí Me pongo nervioso Vale Lo hacemos con dos cojones Corriendo Es que el problema es que el chico tiene Estamina Hostia Se pone muy pesado Se pone muy pesado Si es así todo el rato Juego mal Muy mal Malísimo Es que solo te Es que encima Te pone cosas muy lejanas Todo el rato Eso sí Yo no hago tanto ruido descalzo Por casa Yo voy descalzo por casa O con calcetines Y tampoco tanto ruido Esto no sé si es un juguete Mierro yo ¿Qué es el problema Meterte aquí, tío? Te metes aquí Sales Y te pilla Mierda Me pillo No ha podido pillarme Es que tío No veo nada Tío ¿Alguno ve algo? Yo es que no veo nada Tío Para prevenirse Escuchado Es que no veo nada Qué hijo de puta Tenía aquí una papelera Y me la ha quitado Vale Venga, lárgate Has abierto todas las puertas El muy mamón Ah, qué bien Ya está Estoy jodido Estoy pilladísimo Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Y nada, gente Pues esto es el juego De Baculous Si no lo voy a decir mal Sí, Baculous A ver Puedes ser sincero Realmente La idea es buena Pero no me ha gustado el juego O sea, me parece realmente No voy a decir malo Porque no es malo Pero, o sea Creo que la casa No está tan interconectada O sea, si te quedas atascado En una habitación Que solo es un pasillo de ida Va a estar rondando todo rato El pasillo de ida Todo rato No te va a dejar pasar Lo he intentado varias veces De eso de venir Esconderte a la habitación Esconderte al armario Esperar un poco Salir Y tenerle enfrente Esperando a que salgas Como si supiera que estás ahí Con lo cual Es Te ve Y ya estás muerto O sea Lo de la fobia Es interesante también Pero se baja mucho Así que como el bicho Está rondando todo rato Por la habitación Te va a dar fobia Vas a gritar Y te va a pillar también Me parece un horror O sea Son mecánicas Que están interesantes Pero hay tantas mecánicas Que me parece un juego Que tiene muchas cosas Demasiadas Demasiadas cosas El juego es interesante Pero tiene demasiadas cosas Me gusta el hecho De que te Es una manera de enseñarte A recoger cosas Que está bien Pero coño Es que La habitación O sea La casa No es muy grande Que vale Que está muy bien Pero es que el tío No para de rondar En los mismos sitios Tío O sea Es empezar el juego Poner una cosa Irte a otra Tirar otra cosa Ya tienes dos Como mucho Tiras tres Rondas despacio Por la casa agachado Le miras Miras detrás Y le tienes Si te persigue Intentas entrar A un armario No entras Además También No se ve una mierda O sea No se ve una mierda El juego O sea Cuando se pone todo oscuro No se ve nada Pero nada O sea Es que nada Con lo cual No sabes Si es una puerta Lo que tienes Es una pared Es el suelo O es un armario Me parece que Se tiene que pulir Mucho Pero mucho Mucho Porque no 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 Esto no O sea Esto no 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 Que está bien Es como un Emily What to play O sea O un Find out of Freddy Está interesante Pero tiene mecánicas Que no cuajan O haces Que cuando no hay luz Yo pueda ver De alguna manera Porque incluso Cuando hay luz No veo una mierda Pues tú me dirás Tú me dirás Que hago jugando O sea No sé O sea Cuál es el gameplay Cuál es el gameplay Entiendo que Cuando hay Cuando no hay luz Cuando no hay luz No tienes que ver Lo entiendo Pero es que tío Cuando hay luz Voy a algunas habitaciones Y no veo una mierda O sea No sé Cojo una puta linterna Es que prefiero Que me des una linterna A decir Estoy viendo una pared Estoy viendo una puerta O estoy viendo un armario Porque muchas veces Me persigue Me voy a un sitio Donde creo que hay un armario Y en vez de un armario Estoy pegado a la pared Pues no Pues nada O sea No sé A ver El juego me parece Tiene un buen empiezo Tiene mecánicas interesantes Pero o bien Se ha pasado con las mecánicas Porque lo de la fobia Yo lo quitaría sí o sí O sea O pondría la fobia De alguna u otra manera Porque que te metas al armario Te metas al armario Al armario Que te esté dando luz El armario Y tengas miedo En el armario O sea No sé qué fobia es esa De verdad O sea Que tengas fobia Porque cierras el armario Del todo Y no haya luz Vale Pero que dejes un poco La puerta abierta Y te esté entrando luz No puedes tener fobia Porque te está entrando la luz Por Dios, hombre No sé O sea De verdad O sea Yo lo he intentado jugar Un par de veces No he conseguido Ni siete objetos Y eso que En una de ellas He ido despacio Solo os voy a poner Un par de escenas Cuando me he muerto La parte donde Más he sobrevivido Igual Y no sé O una de ellas Pero me parece El juego que O lo publiques De alguna manera O quitas un par de cosas O lo mejoras Pero no sé O sea A mí me parece esto Un poquito Un poquito exagerado Tío Un poco muy exagerado Sobre todo con la oscuridad Tío Es que no se ve nada Lo vuelvo a repetir No se ve Nada Pero juego Pinta bien Se ve bien Y es un indie Pues que puede estar bien Pero es que no sé Tiene cosas que a mí Es que tío Me enrabietan Porque no puedo jugar Al mínimo paso La casa me la conozco De pe a pa Pero es que con la oscuridad Cuando salgo de un armario En vez de mirar el niño Hacia adelante Mira hacia la puerta Del armario Coño Tengo que dar una vuelta Y no sé Si estoy dando la vuelta O estoy quieto Porque como está todo oscuro Pues nada Mis felices felinas Es esto El juego Podéis probarlo Igual os gusta más a vosotros Igual yo es que tengo Una pantalla de mierda Y no veo nada Pero bueno Me pongo a jugar Otro juego Y no veo nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!